le doy la palabra. Gracias, presidenta. Paso a responderles, creo, en la mayoría de cuestiones por orden de intervención y alguna, pues como han hecho referencia a las mismas cuestiones varias de ustedes, pues será inevitable que se mezcle. Empiezo con la señora Pozueta. Usted decía que la respuesta no ha sido rápida y eficaz, que la respuesta llegó tarde. Yo creo que es importante mirar las fechas y la cronología. Se lo intentaba explicar en mi primera intervención. Solo dos días después de la declaración del estado de alarma ya teníamos el plan de contingencia en activo. Evidentemente, después de conversar con las comunidades autónomas –después me referiré también a ello por la intervención del señor Aguirrechea–, entre otras, por ejemplo, la directora general de Lemacunde nos planteó que era necesario hacer y convertir esas medidas, dando la respuesta normativa en un real decreto que permitiese garantizar que eran servicios esenciales y otra serie de cuestiones que finalmente quedan recogidas en el real decreto. Pero solamente dos días después de la declaración del estado de alarma ya teníamos un plan de contingencia y ya teníamos la modificación de los contratos del 016 necesaria para que esas trabajadoras pudieran realizar y prestar ese servicio de forma telemática, que era algo que no estaba previsto. Es así de sencillo. No estaba previsto que el 016 pudiese prestar servicio de forma telemática y hubo que hacer una modificación de ese expediente, de ese contrato, para garantizarlo. Eso estaba hecho solamente dos días después. Insisto, como el plan de contingencia, aunque después en conversación y en coordinación y en cooperación con las comunidades autónomas vimos que era necesario reforzar ese plan de contingencia y darle una respuesta normativa a través de un real decreto. Se lo voy a decir en este contexto de crisis y se lo diré siempre. Nosotras estamos aquí para hacer el trabajo de la mejor manera posible y sabemos que las ideas o las mejores ideas no son patrimonio de una persona por el hecho de ser ministra o de estar en el Gobierno. A veces las mejores ideas vienen de la sociedad civil. De hecho, con mucha frecuencia en este país se ha despreciado por completo lo que la sociedad civil estaba diciendo y muchas veces esa sociedad civil organizada tenía mejores ideas para resolver los problemas que los propios gobernantes. Eso es una de las cuestiones que explica la respuesta social a la anterior crisis económica que vivimos y a veces las mejores ideas vienen de otra administración o de otro partido político. Especialmente en momentos como este, pero insisto, siempre yo voy a tener el teléfono disponible o las reuniones, el formato que ustedes quieran dentro de lo que las condiciones de seguridad y sanitarias en estas semanas nos permitan para escucharlas y para escuchar sus propuestas. Si algo creen que se puede hacer mejor, más rápido, que no lo estamos haciendo y deberíamos hacerlo, no vamos a tener ni la más mínima duda en valorar esas ideas y en llevarlas a cabo si compartimos que son necesarias. Cosa diferente es que tengamos diferencias de criterio, que también puede ocurrir y creo que en ese caso lo mejor es hablarlo y constatarlo, porque no dar una buena idea por el miedo a que no sea compartida creo que es un desperdicio. Entonces, tanto en esta situación de crisis como en general, de verdad, tenedme a disposición, nos lo digo con honestidad y si no al equipo del Ministerio, porque nosotras estamos aquí para intentar resolver problemas y somos muy conscientes de que, lógicamente, se nos paga para encontrar las mejores soluciones. No me quiero desentender de la responsabilidad y a ello nos dedicamos, pero no siempre las ideas vienen a una o a una las mejores por el hecho de ser ministra o de estar en un gobierno. A veces vienen de otros sitios y por eso la escucha y la cooperación no solamente creo que es una forma feminista de proceder, sino que es una forma razonable y lógica de proceder para encontrar las mejores soluciones. Y en ese sentido, la mejora de la coordinación con las comunidades autónomas me parece, estoy de acuerdo, lo he señalado en mi intervención y me parece que es importante hacerlo y lo mismo, si ahí tenemos cosas concretas en las que se puede ir mejorando, no duden que vamos a estar a disposición para escucharlas y para valorarlo. Habla de usted de la brecha digital y me parece muy importante, yo no lo he mencionado en mi intervención y creo que es importante, de repente nos hemos dado cuenta, lo digo con cierta ironía porque, entre otros, el movimiento feminista alertaba, entre otras cuestiones de esto, de la brecha digital y de ciertas brechas que se establecen en nuestra sociedad y que en momentos como este parece que se agrandan de golpe o que antes suponían, no voy a decir pequeños problemas, pero antes no eran problemas tan visibles y de repente nos damos cuenta de que hay personas que no acceden a recursos simplemente porque no saben usar un aparato electrónico o porque no tienen un móvil con esas capacidades, porque no saben usarlo, porque no tienen acceso a wifi, si es que la situación que vivimos sabemos que es de gravedad. Entonces, de acuerdo con eso y de acuerdo y gracias por la mención porque creo que es importante incorporarlo en la perspectiva de las medidas que vayamos tomando, especialmente en una situación de confinamiento y en las situaciones que estamos viviendo ahora o incluso en la desescalada, donde no siempre todos los servicios que normalmente están disponibles de forma presencial pueden estarlo. Si queremos que las cosas se digitalicen y que funcionen de forma telemática, pues tenemos todas que invertir en formación, en recursos y en que esa brecha digital no exista, sobre todo no exista entre el mundo rural y el urbano, entre las mujeres y los hombres, vamos, completamente de acuerdo. Me preguntaba si existía informe del impacto de género para los reales decretos del estado de alarma y de medidas sociales, sí es preceptivo que existan. Aún así, el Instituto de la Mujer está elaborando un informe, ha elaborado ya uno y vamos a tener más sobre el impacto de género que están teniendo en la situación, no solamente las medidas, sino la situación en sí de confinamiento y la situación de emergencia sanitaria y de crisis económica y social, porque nos parece muy importante tener esos datos afinados. Es evidente que hay ciertas sospechas, no solamente en España, sino todos los organismos internacionales van señalando por experiencias previas y por el aprendizaje acumulado ciertas cosas que pueden pasar si no hacemos nada para evitarlo. La alerta al respecto del posible incremento de las situaciones de riesgo en violencias machistas es una de las que ya nos venían alertando los organismos internacionales por experiencias previas, pero queremos afinar en esos datos, aparte de las intuiciones o de los caminos por los que ya sabemos que tenemos que mirar, digamos, tener datos nos parece imprescindible para diseñar políticas públicas eficaces. Entonces, sí tienen informe de impacto de género porque es preceptivo para cualquier real decreto, pero no sé si he entendido como el fondo de su pregunta, por si fuese el que estoy pensando, sepa que nosotras no nos vamos a conformar, vaya, que sabemos que sigue existiendo una brecha de género fuerte y sabemos que muchas de las medidas que son aparentemente neutras y lo explicaba en mi intervención, en realidad no lo son y afectan más a las mujeres y, por tanto, para nosotras va a ser una prioridad estudiarlo. Ya el Instituto de la Mujer ha sacado un informe en este sentido y vamos a seguir estudiándolo porque si no, no vamos a ser eficaces en el diseño de las políticas públicas. Más cuestiones. Hablaban de las entidades locales y también de la necesidad de formación. Sigo en la intervención de la señora Pozueta y solamente quiero decirle que compartimos esas preocupaciones tanto de que las entidades locales tengan un protagonismo que les fue arrebatado, también la portavoz socialista hacía referencia a ello y, sin embargo, son las administraciones más cercanas. Por tanto, la necesidad de trabajar de forma coordinada y de que tengan ese protagonismo en la detección, en la prevención y en la intervención es compartido. Y también la necesidad de formación de los operadores. En eso también nos están hablando todos los organismos internacionales de referencia en la necesidad de que los operadores que tienen relación con las víctimas de violencia de género a lo largo de todo el proceso, desde la prevención, pero también en la detección y en el acompañamiento y también en el proceso judicial, tienen que tener una formación que sea suficiente y que sea garantista para los derechos de las mujeres. Y eso nos lo dicen todos los organismos internacionales. Es un eje de medidas también del pacto de Estado y, por tanto, para nosotras va a ser muy importante trabajarlo. Y, por último, usted ponía en valor a la sociedad civil y lo comparto plenamente. Acabo de hacer una intervención a propósito de otra cuestión que mencionaba que creo que lo deja claro. Estoy de acuerdo en que el contacto con la sociedad civil es fundamental. El señor Aguirrechea decía que hay desigualdades que no tienen que ver con la violencia de género, pidiendo de alguna manera como concreción en la cuestión de la violencia y de las violencias machistas. Yo creo que esta comisión exige un nivel de detalle técnico para hacer referencia a las medidas concretas, a las políticas públicas concretas, que a lo mejor en otras comisiones se pueden tener debates más generales y comparto con usted que es necesario descender a lo concreto. He intentado hacerlo en mi intervención señalando las medidas concretas y su desarrollo, su grado de cumplimiento. Pero también creo que es importante no olvidar que también la función de este pacto es acudir a las causas que están provocando la violencia. Y es una evidencia y lo sabemos y lo dicen todos los organismos internacionales, pero es que si vemos la biografía de cualquier mujer que es víctima de una violencia machista, sabemos que la autonomía económica o la falta de ella es un factor de riesgo. Y entonces hay muchas desigualdades y está la causa, o sea, es una de las causas centrales que pueden llevar a la violencia. Incluso, fíjese, la corresponsabilidad en los hogares, la corresponsabilidad en las tareas de cuidados es un factor que correlaciona positivamente con la prevención de las violencias. Porque lo ven los hijos, se educan los hijos en corresponsabilidad y en cuidados iguales en el interior de las familias. Porque promueve valores que no generan una desigualdad tal entre el hombre y la mujer que llega a provocar y a justificar las situaciones de violencia. En definitiva, comparto con usted que esta comisión requiere un detalle, una especificidad técnica respecto de las medidas y del grado de cumplimiento. Y también nuestra propuesta de institucionalización del pacto va encaminada a ese espíritu, ¿no? Al decir, oiga, esto no se puede quedar en un papel donde están muy bonitas las 290 medidas en el informe de la delegación de gobierno, sino que tienen que tener indicadores, propuestas concretas, políticas públicas que sobrevivan a los gobiernos, sean del color que sean. Estamos de acuerdo con eso, pero creo que eso no es argumento para obviar que cuando hablamos de violencias machistas hablamos de una cuestión de poder y hablamos de una raíz de desigualdad. Hablamos de una base de desigualdad que es la que termina provocando esas situaciones de violencia. Entonces, creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque si esta comisión no entiende que la desigualdad en el ámbito laboral, como usted mencionaba, o en la asunción de las tareas de cuidados o en la asunción de sectores de empleo feminizados y precarizados tiene que ver con la violencia machista, no vamos a erradicarla nunca. Yo sé que esta comisión tiene que tener mucho rigor, pero tampoco puede olvidarse rigor y especificidad. Cuando digo rigor me refiero en este caso, lo digo con la acepción de especificidad en el cumplimiento de las medidas del pacto. Pero no nos olvidemos de que si queremos erradicar las violencias machistas lo que nos toca es erradicar las desigualdades que promueven una sociedad estructuralmente desigual entre hombres y mujeres y que al final esa diferencia de poder es lo que lleva a las situaciones de violencia, que es lo que no entienden los diputados de la extrema derecha y las diputadas de la extrema derecha. Luego haré referencia a ello. Pero creo que es importante que esta comisión lo tenga presente, incluso aunque sean otras comisiones del Congreso u otros organismos u otras administraciones las que se tienen que ocupar, pues en específico, como usted decía, de la desigualdad en el ámbito laboral o de reflexionar sobre medidas en el ámbito de las residencias o de reflexionar sobre medidas en el ámbito educativo y del cuidado de los niños y niñas. Usted decía que en Euskadi ya habían puesto medidas. Yo entiendo que aquellos grupos parlamentarios que, entre otras cosas, también tienen la tarea de defender a sus gobiernos en sus territorios hagan esas intervenciones. Sí quiero recordarle que la propia directora de Lemacunde, se lo decía antes a su compañera de Bildu, pidió que este Real Decreto se aprobase y se llevase a cabo porque era necesario declarar como esenciales esos servicios. Es decir, que las diferentes administraciones a veces cooperamos y a veces sale bien. Fue una de las que lo pidió, no fue la única. Pero quiero decir que muchas personas en diferentes administraciones y de diferente color político hemos cooperado en este caso para hacer posible algo que era evidente, que era que estos servicios debían ser declarados como esenciales. Y nosotras, desde el Ministerio, intentamos trabajarlo de forma rápida con un plan de contingencia que estaba puesto en funcionamiento dos días después de declararse el estado de alarma, pero a la vez, después, vimos que era necesario respaldarlo normativamente con un Real Decreto. Y somos conscientes de que hay administraciones en ese sentido, con más recursos, con más ideas, más comprometidas, si lo quiere decir así, y otras menos. Nuestra responsabilidad es intentar que haya un suelo para el conjunto de las ciudadanas de este país. Pero, vamos, también quiero lanzar un mensaje en positivo de cooperación. Muchas de las, y después me referiría yo también, muchas de las beligerancias que he observado, para mi desgracia y mi sorpresa también en esta comisión, no las estoy encontrando cuando se trata de cooperar en el marco de la conferencia sectorial para ejecutar estas medidas, con gobiernos de formaciones políticas que llegan aquí a buscar polémica. También se lo digo. Entonces, también creo que hay que poner eso en valor. La cooperación y la capacidad de diferentes administraciones de trabajar de forma conjunta en un objetivo común, que es erradicar las violencias machistas y acompañar lo mejor posible a las víctimas en todo el proceso. Y, de verdad, que en esto podemos aprender. Es decir, que yo sé que este es uno de los temas recurrentes de su grupo parlamentario y que, si en algún momento hacemos algo que ustedes consideran que podemos mejorar o que no estamos haciendo de la manera más adecuada, estamos a disposición para hacerlo. Pero, también, yo creo que cuando lo hacemos bien y cooperando, corresponde decirlo. La señora Jiménez de Ciudadanos aportaba algo que creo que compartimos, que es trabajar en unidad y con diferentes miradas. No solamente usted decía una mirada corta y una mirada larga, yo creo que también miradas desde diferentes perspectivas. La interseccionalidad también es eso. Preguntarle a otra mujer, que está en una situación diferente a la tuya, cómo lo vive ella. Porque, a lo mejor, así te das cuenta de que discriminaciones o procesos que tú no vives, ella sí, y al revés. Y eso enriquece no solamente, bueno, pues la tolerancia y la capacidad de entender que somos seres diferentes y que no por ello tenemos que tener menos derechos, sino que también enriquece la elaboración de políticas públicas. Los protocolos de seguridad, preguntaba, usados durante todo el itinerario, eso es precisamente lo que intentamos garantizar desde el principio. Como les decía antes, pues el 016, por ejemplo, no estaba previsto que pudiera, que las operarias, las trabajadoras pudieran teletrabajar. Entonces, una de las cuestiones que hicimos en primer lugar fue modificar esos contratos y hablar con las empresas adjudicatarias para garantizar que el servicio se podía seguir prestando en condiciones de seguridad, porque, si no, esas mujeres tenían que acudir a trabajar en condiciones que no eran seguras para ellas. Preguntaba si han sido necesarios usar los recursos excepcionales, los hoteles y en qué número, en qué medida. No les he dado el dato, porque no tenemos el reporte completo de todas las comunidades autónomas, pero sí les adelanto que comunidades como Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia o Murcia, para los casos de trata, han hecho uso de esos recursos excepcionales. Hay otras que no los han usado, porque con los recursos que ya tenían, pues han tenido suficiente para atender a las situaciones que les han llegado, pero cuando tengamos los datos completos, se los haremos llegar a usted y, si quieren, al conjunto de la comisión. Y preguntaba también qué pasa tras el estado de alarma. Hacía referencia a ello en mi intervención, pero quiero destacarlo, porque es una preocupación compartida. La delegada de Gobierno contra la violencia de género está muy preocupada por esta cuestión desde hace muchas semanas y está trabajando en ello desde hace semanas. Cuando tengamos un plan concreto y específico, pues también se lo haremos saber, pero como les decía en mi intervención, nuestro objetivo es garantizar –y para ello estamos trabajando necesariamente con justicia, porque va a ser uno de los focos, o al menos es uno de los que nos preocupan– garantizar que las mujeres puedan denunciar, que puedan hacerlo en condiciones seguras y presentar las pruebas pertinentes. Y eso exige una colaboración entre ministerios y con las administraciones públicas en las situaciones excepcionales en las que vamos a seguir aún en la fase de desescalada. Entonces, es una preocupación y ahí, repito lo mismo, si tienen ideas concretas que puedan facilitar, ayudar, la delegada de Gobierno estoy segura de que va a estar encantada de escuchar propuestas, porque, vamos, lo que sí les digo es que nos lleva alertando al conjunto del ministerio y que es una preocupación para ella desde hace semanas. La señora Borrás hablaba del lenguaje de cuidados. Yo comparto con usted la importancia de reforzar en estos tiempos esos lenguajes que están planteando que en el centro tiene que estar aquello que nos cuida, porque eso es lo que está pasando. Lo nombremos o no, lo que está pasando es que en el centro están los cuidados y muchos de ellos desarrollados por mujeres, tanto en empleos que se dedican, mal pagados, invisibilizados, que se dedican tradicionalmente a los cuidados, como esos cuidados no remunerados que parece que solo podemos hacer las mujeres y que solo podemos hacerlos por amor o que tradicionalmente hemos hecho las mujeres y que no es trabajo porque es amor, cuando en realidad está aportando a la riqueza del país y está permitiendo el trabajo productivo, el trabajo reproductivo es imprescindible para que exista la producción y el trabajo productivo, pues estoy de acuerdo en que es importante señalar o poner en el centro ese lenguaje de los cuidados. Insisto, lo pongamos o no, lo nombremos o no, va a estar ahí, así que mejor quitarse la venda de los ojos. Usted también hacía referencia a que se llegó tarde, yo en eso tengo que discrepar, entiendo su posición, pero discrepo y sobre todo, más allá de discrepar, le digo lo mismo que a su compañera de Euskal Herria Bildu, le pongo los datos encima de la mesa. Otras cosas podemos mejorarlas y de verdad que con esto no pretendo, no sé, creo que no hay orgullo que quepa en esto porque un gobierno tiene que hacer y un ministerio de igualdad tiene que hacer lo que tiene que hacer en este momento. Y no lo digo con orgullo, ojalá no hubiésemos tenido que hacer esto porque no nos hubiésemos enfrentado a esta emergencia, pero creo que igual que cuando reconocemos errores, cuando cometemos errores tenemos que reconocerlo, también creo que, al menos en el marco de esta comisión, algunas cosas se puede reconocer porque creo que los datos hablan por sí solos, que hemos reaccionado y que hicimos las cosas sabiendo que no podíamos permitirnos ni por un segundo que los servicios que atienden de forma integral a las víctimas de violencia de género no fuesen servicios esenciales. Usted hablaba del dinero que tienen que recibir las comunidades autónomas. En 2019 se cobró en junio, mañana se publica en el BOE el documento, la orden que nos va a permitir repartir los fondos, el Real Decreto. Entonces, se publicará mañana mismo en el Boletín Oficial del Estado porque ha tenido conocimiento el Consejo de Ministros, el pasado Consejo de Ministros del día 12, si no recuerdo mal, si no ahora mismo les corrijo el dato. Me hablaba del rescate y políticas de estímulo y de la protección de los cuidados. Esto es algo a lo que también había hecho referencia su compañera de Esquerra Republicana. Miren, yo creo que algunas de las cosas que ha hecho este Gobierno no tienen precedentes. El programa Me Cuida, que el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha inmediatamente después de la declaración del estado de alarma, permite por primera vez en nuestro país que las personas se organicen su jornada de trabajo o se reduzcan su jornada de trabajo para poder acometer las tareas de cuidados. Eso es suficiente para resolver los problemas de la corresponsabilidad y de la conciliación. Evidentemente que no. De hecho, lo que ha revelado esta crisis es que las políticas públicas no han atendido a los cuidados ni han tomado conciencia de que los cuidados son necesarios para el desarrollo de la vida en ningún momento, y no solo en España, sino en todo el mundo. Es decir, lo que emerge en esta crisis son los cuidados como un pilar de la sociedad invisibilizado, precarizado y dejado a las mujeres sin ningún tipo de discurso público ni de herramienta pública política común que nos permita gestionarlo sin desigualdades. Por primera vez hay un programa como el Me Cuida, que tiene vigencia y que ha sido negociado con los agentes sociales y que tiene vigencia durante todo el estado de alarma para permitir esa reorganización y esa reducción de la jornada de trabajo. Entiendo que ustedes tengan que señalar que no es suficiente, pero creo que también es importante señalar que no tiene precedentes. Porque por lo menos así tenemos una perspectiva de dónde venimos y de cuál es la voluntad de este Gobierno. Enfrentando una situación desconocida y haciendo cosas que modestamente, con todos nuestros errores, también en algunas, por lo menos mostramos que tenemos una preocupación concreta que se traduce en políticas concretas que permiten mejorar la vida de la gente en una situación como esta. Incluso aunque compartamos que tenemos que seguir y lo hemos dicho muchas veces, el escudo social tiene que ampliarse y no es suficiente si es que somos conscientes de ello. Pero no es lo mismo, creo yo, para los españoles tener un Gobierno que es consciente de la necesidad de construir ese escudo social que un Gobierno que no lo fuese y que creyese que para resolver esta crisis o esta emergencia sanitaria y esta crisis social y económica hay que hacer recortes o hay que hacer privatizaciones. Creo que también hay diferencias en eso. Y también les digo, respecto a las políticas de conciliación y a las políticas de corresponsabilidad, especialmente con las de conciliación, estamos muy preocupadas desde hace semanas. Y también, si tienen ideas, estamos dispuestas a escucharlas. Pero no es un debate fácil si se trata de dar soluciones en lo inmediato. Por ejemplo, una preocupación muy grande que tenemos es que, siendo conscientes de la desigualdad que existe de partida en la asunción de las tareas de cuidados, promovamos ciertas políticas que parezcan estar ayudando a esas mujeres a hacer compatibles el trabajo con las tareas de cuidados, pero que a medio plazo expulsen a las mujeres del mercado de trabajo. Nos preocupa mucho eso. Nos preocupa mucho eso. Se lo digo para que sepan, digamos, como una reflexión que no es una, no sé, no es una respuesta frontal a sus planteamientos, sino simplemente decirle que lo estamos pensando y mucho y lo estamos reflexionando y mucho entre diferentes ministerios, entre diferentes compañeras y que nos parece una cuestión de enjundia porque la articulación de las políticas públicas y la articulación de nuestra sociedad misma, y no me refiero solo a España, de Europa, del mundo entero, tiene tan fuera de foco el tema de los cuidados que una sola medida no arregla, no soluciona. Entonces, somos conscientes de que, como gobierno, esta reflexión es una reflexión que podemos compartir, como gobierno nos toca dar soluciones, pero quiero que sepan que detrás de esto hay muchas horas de pensar, de reflexionar y de darle vueltas a una cuestión que no es nada sencilla, porque, en realidad, otra de las cuestiones que esta crisis nos pone de manifiesto es que la sociedad y los gobiernos, las administraciones, las políticas públicas no pueden seguir ignorando los cuidados por más tiempo, porque, además, ignorarlos supone que lo siguen haciendo las mujeres y, especialmente, las más vulnerables, porque, además, esas cadenas globales de cuidados significan, entre otras cosas, eso, que no solamente lo asumimos las mujeres, sino que lo asumen las mujeres y las mujeres entre sí van delegándose de unas a otras hasta llegar a esos suelos pegajosos de los que muchísimas mujeres, millones de mujeres en este país, en Europa y en el mundo, nunca se despegan. Entonces, estamos en ello. Les insisto en poner en valor programas como el Me Cuida, porque creo que hay que hacerlo, porque creo que están sirviendo para solucionar o, al menos, para intentar encajar las piezas en esta situación tan difícil que muchas familias están viviendo. Pero también les digo que estamos en ello y, de verdad, cualquier idea que tengan, no duden que estamos aquí para escucharlas, porque no nos está pareciendo una cuestión sencilla de resolver. La portavoz de Unidas Podemos en Comú, Podem Galicia en Comú, hacía referencia, entre otras cuestiones, a la salud mental y me parece muy importante que tomemos conciencia de que es otra de las grandes invisibles de nuestra sociedad. Quizá no sea, estrictamente, volviendo a la intervención del señor Aguirrechea, el tema de esta comisión, pero sí creo que es importante, porque, además, estamos ante una situación en la que, colectivamente, nos estamos enfrentando a una situación anormal, a una situación novedosa, a una situación extraña. El peso de esta crisis ahora mismo lo están soportando más las mujeres, eso es lo que nos dicen todos los datos disponibles que tenemos y vamos a seguir buscando esos datos para afinar, ya digo, en las políticas públicas que hagamos, pero reaccionar de una forma diferente a estar feliz todo el día, que, además, bueno, no quiero entrar a fondo en este tema, pero sí quiero mandar un mensaje de que reaccionar de una forma anormal ante una situación anormal es algo normal y, por tanto, que las dificultades y los problemas de salud mental a los que muchas personas se puedan enfrentar y muchas mujeres se puedan enfrentar en estos días exige también que hablemos de ello, porque, si no, hay muchas mujeres que pueden pensar «esto solo me pasa a mí, estos ataques de ansiedad, estos ataques de pánico, esta depresión, solamente me está pasando a mí». Y no, hay muchísimas mujeres, también muchísimos hombres, pero hay muchísimas mujeres que, consecuencia de redoblar sus esfuerzos en las tareas de cuidados, la angustia por perder el empleo o por no saber qué va a pasar al día siguiente con la apertura o no de las escuelas, esta situación de incertidumbre y de dificultad que estamos atravesando puede hacer que vivan situaciones que deben saber o creo que debemos lanzar el mensaje de que, bueno, de que no son anormales y de que tenemos que encontrar dispositivos comunes que nos permitan ayudarnos las unas a las otras a superarlos. La portavoz de Vox, la señora Toscano. Mire, yo no sé qué piensan ustedes, no sé qué piensan ustedes. Ustedes creen que las mujeres, la mitad de la población tiene mayor tasa de desempleo, tiene menor tasa de ocupación, tiene mayor dosis de precariedad, tiene más tasa de parcialidad, de trabajos temporales, asume mayoritariamente el trabajo de cuidados de los niños y de las niñas, de las personas dependientes. ¿Cree que todo esto pasa por casualidad? ¿Cree que no hay ninguna condición estructural de desigualdad que esté justificando que haya millones de mujeres en este mundo, hoy, a día de hoy, que no saben qué hacer mañana, que no saben si van a poder comer mañana, que no saben cómo van a poder cuidar a sus hijos mañana si a la vez tienen que ir al trabajo? ¿Creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es casualidad? ¿O pueden por un momento quitarse la venda de los ojos y ver que efectivamente hay condiciones estructurales de desigualdad que afectan de forma diferente y peor a las mujeres? ¿Y que eso no solo pasa en España, pasa en el mundo entero? ¿Ustedes de verdad piensan que eso es casualidad? ¿Piensan que es casualidad que haya las mujeres asesinadas que hay? ¿1051 desde 2003 que tenemos capacidad de tener los datos y solo a manos de sus parejas o exparejas? ¿Creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es casualidad? Me parece de verdad un insulto, un insulto a esas víctimas. Me parece un insulto a la democracia española. Hace mucho que esta sociedad, también muchos de sus votantes, señoría, saben que la violencia de género tiene la raíz en desigualdades estructurales que tenemos que combatir. También muchos de sus votantes, señoría, eso es un consenso en el conjunto de la sociedad española. No es casualidad, señoría, son condiciones estructurales de desigualdad. Si no, dígame usted qué explicación le da. ¿La providencia divina? ¿La providencia divina? No, señoría, son condiciones de desigualdad y están implicando sufrimiento, imposibilidad para muchas mujeres de desarrollar sus proyectos de vida y, por tanto, merece una atención por parte de los poderes y de las administraciones públicas. Y eso es este pacto del que ustedes no quieren ni siquiera formar parte. Yo le invito de verdad a que se quite los prejuicios y las vendas de los ojos, que esto es un pacto de Estado, señoría, de Estado. Me pregunto, las señorías del Partido Popular, las señorías de Ciudadanos que gobiernan con estas personas, con los señores y las señoras de Vox, me pregunto, señorías, ¿qué les dicen cuando les niegan a ustedes la violencia machista? ¿Qué les dicen? ¿Han intentado explicarles en algún momento que ustedes también forman parte de este pacto? ¿Se lo han intentado explicar en aquellos sitios en los que gobiernan? ¿Que la violencia machista existe y que es una cuestión estructural y que hay que combatirla y erradicarla? ¿Qué les dicen? Es que no me lo puedo explicar, no lo puedo entender, señorías. En esta comisión estamos todas a una para combatir la violencia machista. Todas a una, todas a una. Me decía usted, hay menos denuncias. Señoría, ¿a usted no se le ha ocurrido pensar que menos denuncias combinado con un aumento evidente, con un aumento evidente de las señales de alarma, de los contactos solicitando ayuda a través del 016, por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono? ¿No se le ha ocurrido pensar que a lo mejor hay muchas mujeres sufriendo mucho y sin la posibilidad de acudir a una comisaría para denunciar? ¿No se le ha ocurrido que cuando usted niega la violencia machista y dice que el decremento de las denuncias significa que no existe la violencia machista, usted está negando la situación de sufrimiento de esas mujeres? Que usted forma parte de una institución como es el Parlamento, de un poder del Estado, del poder legislativo. Y el poder legislativo debería mandar un mensaje unánime a esas mujeres, de confianza. Las creemos, señoría, las creemos. Esta Cámara, desde que firmó ese pacto de Estado, esta Cámara, todos los grupos parlamentarios y esta institución, el poder legislativo, igual que el poder ejecutivo, tenemos la obligación de decirles a esas mujeres que no están solas y que las creemos. Y cuando usted dice que menos denuncias significa que no existe violencia de género, está diciendo una barbaridad, sencillamente. Está diciendo, sencillamente, una barbaridad. Y por eso me dicen ustedes que no han dicho eso y que eso no es verdad. El convenio de Estambul. Usted me hacía referencia al punto 4.3. Le leo el 4.4, que es usted la que no se lo ha leído. Las medidas específicas necesarias para prevenir y proteger a las mujeres contra la violencia por razones de género no se consideran discriminatorias en el presente convenio. Si quiere, se lo vuelvo a leer, porque me parece que usted no se lo ha leído cuando ha preparado esta intervención. Mire, sé que van a estar enfrente. Me lo ha dicho usted al final de su intervención. Sé que ustedes van a estar enfrente. Pero ¿sabe lo que le digo? Que por todas las mujeres que han venido antes y por el movimiento feminista que está dando la pelea por el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres y porque ninguna mujer esté sola. Yo sé, no solamente que no estamos solas, sino que yo, a ustedes, como muchas de esas mujeres, como todas esas mujeres, a la ultraderecha, no, le tengo miedo. Eso es lo único que le tengo que decir. El Partido Popular, la señora Álvarez. Mire, yo no voy a entrar a polemizar con usted, porque creo que esta es una comisión que exige rigor y seriedad. Ustedes son el primer partido de la oposición. Entonces, como mínimo, usted puede tachar de su intervención aquellas cosas que yo ya he aclarado en la intervención inicial. Es decir, usted se prepara su intervención y eso está bien, pero si yo digo una cosa, y ya aclaro una cosa en mi intervención inicial, usted simplemente puede borrarla. Y eso no quiere decir que se oponga menos a mí, simplemente que está escuchando lo que estoy diciendo. Simplemente que escucha, que yo creo que eso es sano, que el Gobierno y la oposición se escuchen entre ellos. Al menos eso. Es decir, eso es un punto mínimo de seriedad. Ustedes son el primer partido de la oposición. A mí, una miembro de su partido, la señora Ana Pastor, me enseñó que hay que tener respeto institucional. Respeto institucional. Y venir con una intervención que dice cosas que yo ya he aclarado en mi intervención y no ser capaz de tacharla y de pasar al siguiente párrafo, me parece que es mostrar muy poco respeto institucional a esta Cámara y al trabajo de esta Cámara. Me parece que es tener muy poco respeto institucional. Y, por cierto, para ser el primer partido de la oposición, no entiendo por qué vienen sin una sola propuesta, ni una sola propuesta, polémicas, más polémicas. Antes del 8 de marzo, ustedes reivindicaban que eran las impulsoras del 8 de marzo. Ahora les parece que el 8 de marzo es lo que desató la pandemia sin ningún rigor científico para intentar entender por qué nos hemos enfrentado a esta situación. Usted llega sin una sola propuesta. Dígame una sola propuesta que usted tiene, una propuesta de mejora para proteger, para garantizar la protección integral a las víctimas de violencia de género, para garantizar la protección a las mujeres víctimas de violencia sexuales durante este estado de alarma. Dígame una sola propuesta que hayan trabajado. Porque usted me preguntaba si nuestro ministerio ha trabajado y si este Gobierno ha trabajado. Y creo que podemos hacer las cosas mal, señoría. Podemos cometer errores. Pero usted no puede dudar que nosotras estamos trabajando. Lo dicen así todos los organismos internacionales. Estamos trabajando. ¿Qué trabajo están haciendo ustedes? Dígame una sola propuesta que tengan. Más allá de las polémicas que usted ha intentado instalar en su intervención. Dígame una sola propuesta. Porque ustedes son el primer partido de la oposición. Y dicen, además, que tienen cuando gobiernan mucho más rigor que nosotros. Pero no ha traído ni una sola propuesta aquí. Creo que merecemos que ustedes, al menos, nos digan qué propuestas tienen. ¿Qué hubiesen hecho diferente a lo que hemos hecho nosotras? Porque luego, cuando nosotras trabajamos con las administraciones autonómicas en el marco de la conferencia sectorial, nos encontramos cooperación con administraciones de muy diverso signo político, incluidas administraciones en las que están gobernando ustedes, con ciudadanos y con sus señorías de Vox. Entonces, no han hablado con ellos. No han hablado con ellos. No tienen nada que decir positivo. No se han enterado de que estamos cooperando para proteger a las mujeres víctimas de violencias machistas. De verdad, creo que esta comisión, ya no yo, porque yo sé que ustedes con sus intervenciones, igual que las compañeras de Vox, lo que intentan es desacreditarme a mí y desacreditar al Gobierno. Pero es que me parece legítimo ese objetivo. Me parece completamente legítimo. Y de mí digan lo que quieran, pero tengamos un poco de seriedad a la hora de hablar de las medidas que estamos implementando para proteger a las víctimas de violencias machistas. Si momentos para desacreditarnos personalmente, tenemos muchos, señoría, personalmente y al Gobierno. Si no, no me lo estoy tomando como algo personal, señora Álvarez. Lo que le digo es que momentos para desacreditarnos tenemos muchos, pero, hombre, si estamos en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hablemos un poco de esas medidas. Y creo que ustedes, en este ámbito concreto, al menos todavía no nos lo han dicho. Ojalá me lo digan, porque si me sirve para mejorar, lo voy a aceptar y lo voy a recibir de muy buen agrado, señoría. De verdad se lo digo. Pero no me han dicho ni una sola propuesta que hubiesen ustedes hecho diferente. ¿Qué hubiesen hecho? ¿No hacer un plan de contingencia? ¿No hacer una modificación en el contrato del 016 para que se pudiese prestar el servicio teletrabajando? ¿No declarar servicios esenciales? ¿La atención integral a las víctimas de violencias machistas? ¿Qué hubiesen hecho diferente a lo que hemos hecho? Al menos, si pudiésemos hablar de eso en la réplica, no sé, me iría con alguna nota que tomar y que decirle a mi equipo «Oye, compañeras, tenemos que ponernos a trabajar en esto, porque nos han dicho una cosa en la que tenemos que mejorar o en la que podemos mejorar la vida de la gente si nos ponemos a concretarla en políticas públicas». Y, por último, a la señora Guinard le agradezco la intervención. Hablaba usted de los fondos para los ayuntamientos. Creo que lo sabe muy bien. Ya se está redactando un real decreto para proceder al reparto de los fondos de los municipios y, además, compartimos con ustedes, el Gobierno comparte con su grupo y con otros grupos de la Cámara ese interés, además, del anterior Gobierno en el que la vicepresidenta Carmen Calvo también ostentaba las responsabilidades de igualdad y un compromiso de aumentar esos fondos. Y, bueno, nosotras lo compartimos plenamente y va a ser una cuestión a la que nos dediquemos en cuanto sea posible. Entonces, comparto la intervención, pero especialmente a esto si quería referirme, porque usted ha hecho referencia a ello y me parece una cuestión importante que forma parte de sus inquietudes, de la de otros grupos parlamentarios, pero también de este Gobierno. Gracias. 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 Gracias.